Previamente en Yesilcam ¿Estás diciendo que el dinero para la película es de un pez gordo? Con ese dinero, haré dos películas El señor Erhan está ahí ¿Erhan firmó su contrato? No lo hizo ¿Entonces no hay contrato? Cumplí mi palabra Y deberían hacer lo mismo ¿Escribí acerca de Tully? Lo hice ¿En dónde está la cámara? No le hace falta nada ¿Lo leí? Quiero conocer al escritor No puedes conocer a ese hombre ¿Qué haremos? Señores, el señor Beckett Las bailarinas quieren que autografías tu fotografía No fuiste juzgada, enyasada Ya no eres la misma gran Betis ¿Qué contrato? Lo firmaste anoche El mantenimiento, tú lo haces A Beckett también le gustan las similitudes, señor Isette Lo que acabas de decir, lo quiero ver plasmado en ese guión Hemos vivido tanto, superado muchas cosas, tanto tiempo separado Nos extrañamos Eh, Sandy Atis Apa satu tanto tiempo? No... Tengo una sola Pero... ¿Qué hora está la palabra? ¿Qué hora está volando? ¿Qué hora está volando? ¡Gracias! 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 ¡Semi! ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Suéltalo! ¡Teacosta! 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 ¡Sé en mí! ¡Sé en mí! ¡Sé en mí! —¡Eh! —¡Eh! —¡Ah! Tío! No te duermas Resiste Enfermera, está grave, por favor, ayúdenlo ¿No ves que estoy ocupada? Tío Costa, tío, resiste, te lo ruego Oye, esa casa era de mi difunta hermana Solía cuidar sus flores Ella solía amar las flores, Semi La azalea, bugambilia No sabía que había muerto, tío Creo que es todo lo que debo decir, Semi Tío, no digas eso Tu tío Costa va a morir Pero Mandrake vivirá Perdóname Escúchame Escúchame bien No dejes que los ladrones me roben Desde que... Tío ¡Doctor! ¿Cómo? ¿Cómo moriré? El dinero es tuyo, Semi ¿Cuál dinero, tío Costa? No morirás No pasará Allí Debajo de la cama Bajo el piso de madera Mandrake Dile a Mandrake Que haga una película Fuiste mi amigo desde el primer día Y siempre lo serás Todo lo que vi Todo lo que oí Lo que haya sido Nada va a cambiar ese hecho ¿Me entiendes? Tío Costa Tío Costa Tío Costa Tío Costa, no Tío Costa ¡Ayúdenle! ¡Doctor! Había un cuerpo tirado ahí Que nadie nos escuche Lo asesinaste Yo mismo saqué el cuerpo de aquí Me deshice de la alfombra con sangre Te vi salir de este lugar Escuché que hay dinero en la sala de arriba Sabía que vendrías ¿Quién eres? Tu hermano de sangre El hijo de tu tío Vine a compartir el dinero Seremos socios ¿Qué quieres? Has avanzado mucho, Semi Fui de gran ayuda Eres un productor ¿Eh, Semiates? ¿Qué quieres? Han pasado diez años ¿No, Semi? Dime qué quieres Ah, señora La desperté, ¿verdad? No 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 dormía Buenas noches Disculpe Semi y yo somos viejos amigos Que recordábamos Los viejos tiempos ¿Por qué no te acuestas? Estoy a punto de irme No quiero abusar de su tiempo Aparecí por aquí Solo para ver a mi amigo Te acompaño ¿Quieres dinero o algo así? ¿Por qué no querría lo que es mío? Vienes porque quieres algo de mí Ajá No quiero que me olvides No te he olvidado ¿Qué quieres? ¿Una cosa? ¿Dos cosas? ¿Algo grande? No sé Deberás decidirlo Ya verás ¿Quién era? Un viejo amigo ¿Qué quería? No sé Se veía raro ¿Cómo lo conociste a él, Semi? Nunca lo había visto contigo Hace diez años que no lo veía Hasta el día de hoy No se habría ido Si no me ve ¿Por qué vino aquí tan tarde? Semi ¿Le debes dinero o algo? No le debo nada Él solo apareció ¿Querías que lo golpeara a medianoche? Venía borracho Y él ya se fue ¿Qué ocurre? Solías acariciarme en la espalda ¿A dónde vas? Debo ensayar Me recogerán por la mañana No estoy molesta Tranquilo ¿Qué ocurre? Además, no hay que생 yours ¿No? ¿No? La noche ¿No dormiste? Llegas tarde Alguien me seguía No quería que él me siguiera hasta aquí ¿Por qué? Soy tu huésped Tengo problemas Y no quiero arrastrarte No quiero arrastrarte con ellos Ellos Saben que eres comunista Los policías vendrán, Turgut Se supone que deben Hacer eso Es su trabajo, Turgut ¿Qué haces aquí? ¿Estás haciendo algo ilegal? ¿Escribes un guión? Hablamos de la traducción el otro día Me siento cómodo Y debería sentirte igual ¿Por qué pasar el rato en el parque? ¿Siempre puedes dormir aquí? No seas duro contigo, Turgut Bailar es un ritmo que viene del corazón Es rebelión de la armonía No se practica bailando en las bodas Escucha, amor Tu alma, tu cuerpo, tu mente Debe ver al horizonte Y este debe expandirse Dime ¿Cuándo veremos tu nueva película? Está en la censura Oh, ya la terminaron Semi sabe bien lo que hace Es como el mago Mandrake Saca algo de la nada No sé cómo lo hace ¿Mago Mandrake? ¿Hablas del mago Mandrake? Mi encantadora niña Semi Fue el aprendiz El operador griego Y montaban escenarios Hablo del tipo De esos trucos De abracadabra, amor Sacaban un conejo De un sombrero Usaban guantes Camisas blancas Bellas chaquetas Si él se ponía Su sombrero y guantes Sabíamos que él sacaría Un bello conejo De ese sombrero Él tiene muchos trucos ¿Él usaba guantes? ¿Te gustó eso Mi pequeña niña? Vamos, practiquemos Caminas hacia mí Desde donde estás Pero no camines así Con amor Como si fueras a tu cama Haz que esas zorras Te odien Haz que todos los chicos Se mueran por ti Ta, ta, ta Vuelta Oh, oh, oh Atrás, atrás Hermana Qué alegría verte Qué gusto recibir tu aplauso ¿Quién es esta muñeca? Ven, amor Te presentaré a mi hermana Señora Belkis Tulin ¿Cómo está? Belkis es dueña del edificio Soy inquilina Y haría todo por ella Ah, sabes que no te miento Ven conmigo, mi amor Atrás Déjame a mí Ella es amable Es respetuosa Es humilde Y es una mujer Muy bella Ah, si supieras a quién Estás a punto de conocer Cambiaría tu mundo Solo con una palabra Es muy simple Querrás que ella Cambie tu mundo Ay, tú dirás ¿En qué estaba pensando? Al diablo con los hombres Y con sus penes No te ofendas ¿Y ahora? ¿Qué sucede? ¿Estás molesto? ¿Qué te pasa, cuñado? Estoy libre hoy ¿Qué puedo hacer por ti? Sé que lo harías Llamó Iset Preguntó por qué no he comenzado la película ¿Qué haré, Hakan? Sí, no te preocupes No te preocupes Te liberarán la película Si un par de cines la exhiben Podremos comenzar con su película ¿Estás comiendo nueces? ¿En lugar de ir A resolver todos los problemas? De acuerdo Ya me voy, cuñado No las dejes aquí Es fácil para ti Pensar solo Que Semi lo hará Como siempre No, te ves maravilloso Malas noticias Defonios Los dos arruinaron mi día Nos rechazaron la película ¿Por qué? No sé Quitamos todas esas escenas Es la escena de huelga Te lo dije, ¿no? No, no No era político Un empleado me lo dijo Creo que es otra cosa Supe que sales por las noches No entiendo lo que quieres decir, Rea ¿Puedes ser franco? Te soy franco Las últimas noches saliste de aquí Y no volviste ¿Luego? Y te llevaste al conductor ¿Pagas por que me sigan, Rea? Estoy preguntando, Mine Si pongo a quien te siga Te atraparé ¿Me atraparás? ¿Qué quieres decir? No lo sé Pregunto ¿A dónde fuiste? Fui a ver a Hakan Él es un mujeriego ¿Qué haces con él? Voy a ayudarle ¿A Granates? Así es Mira, Mine Si hablamos de negocios Tú Trabajas conmigo No con ellos Es decir Que ganas dinero Si trabajo Y cuando ellos trabajan Ellos ganan Ellos trabajan ¿Con quién? Con una chica llamada Tulin Lo sabes Una joven Trabajan con ella No contigo Y es tu joven rival ¿Por qué hablamos de esto, Rea? No quiero que salgas Ni que malgastes el tiempo con ellos ¿Estás celoso por mí? Te gusta, ¿verdad? Siendo claro, Tensela Si estás Enamorado, Mine Preferiría tu amor sin los celos Apreciaría que confiaras en mí ¿Quieres que no intervenga en tu vida? No, solo digo que no quiero discutir contigo Discutiré Tengo el derecho No te advierto por nada ¿Está bien? Te escuché Y tú a mí Nos advertimos ambos No hablaré más del tema Chica, ¿por qué te ríes? Como lo dices, me divierte ¿Acaso crees que miento? Y yo no he dicho todo No la escuches, amor Le gusta exagerar las cosas Ella adora la exageración No dice nada sin que lo grite Hermana Belkis Te lo pido bien, por favor Mi hermosa De ojos pequeños ¿Sabes qué hacía Belkis? Que los hombres le rogaran Y le rogaban mucho Los dejaba sin habla Se reía Tenía mucho dinero Solía apilar su dinero Los hacía reír a ellos Y además tomaba Su dinero Con sus palabras amables Te dice eso Porque no quiere decir, amor Que trabajaba Con la alta sociedad Fui ramera ¡Calla! Me sacrificaría por ti Si piensan que lo eres Se enfrentarán conmigo ¡Oh, Estambul! ¡Escúchanos! ¡Danos la llave Para desbloquear Al maldito diablo! ¡Al infierno! Con los que dicen ser machos ¿Qué pasa? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Se equivocaron conmigo? ¡Déjenme ir! ¡Yo no hice nada! ¡Déjenme ir! ¡Es un error! ¡Toma! No podrás ni procrear, infiel. ¿Hakkan? ¿Qué pasó? ¿Quién te golpeó? Hakan, ¿estás bien? Es de nuevo una mujer, querido. ¿Tengo huesos rotos? Espero que no tenga un pie en la tumba. Mírenme. ¡Oh! ¡Uy! ¡Me patearon el pene! ¡Oh! ¡Me patearon el pene! ¡Hakkan! ¡Me pegaron en las bolas! ¿Pero qué he hecho para merecer esto, este castigo? ¡Me patearon en las bolas, hermana! ¿Dónde está el doctor? ¿Qué dijo él? Escuchen bien, no va a haber otro, Hakan. Cuñado, espero que no te hagan lo mismo. ¡Pobre de mí! ¡Llamen al doctor! Señora, es un placer verla. Nuestro hospital se honra de tenerla por estos lugares. Puede estar segura de que mis colegas harán lo mejor posible por atenderlo bien. Bienvenidos. ¿Puede decirme cómo se encuentra mi hermano? Es un hombre fuerte. Tiene varias heridas y contusiones, pero él estará bien. Muchas gracias. ¿Hay un filme nuevo? Voy a hacer uno pronto. Hakan, supimos lo que te pasó. Lo lamentamos. Recupérate pronto. ¿Necesitas algo, Hakan? ¿La quinta sección? Siga derecho. ¿Cómo está? Como un cerdo. Estará bien. ¿Quiénes son ellas? Amigas de Hakan. ¿Acaso lo golpearon? ¿Y fue la exnovia o fue su padre? No lo sé. Está lleno de gente. Yo volveré luego. Dale mis saludos. Lo haré. Sean breves, para que el hermano de la señora Miné, Hakan, y también nuestra encantadora actriz, puedan respirar el aire fresco. Se los ruego. Recupérate. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias por venir. Estaremos pendientes. Entonces, vendrán a verlo cada hora, señora Miné. Muchas gracias. Es mi trabajo. Moriría si algo le pasa a Hakan, Semi. ¿Quién es la mujer contra Isaac, Faiq? ¿Qué vas a hacer? Solo dímelo. Aizel. Es un político. Él es rico. Esa mujer es su vecina. ¿Crees que será feliz con él? ¿Entonces viven cerca? ¿Qué vas a hacer? No te metas en eso. No quieras saber todo. Eso crees. Lo encontré primero. No me rendiré tan fácil, lo prometo. No te entiendo. Pensé que te gustaban los chicos como Hakan. Es lo que pensé. No puedo pasar mi vida con un mujeriego. No viviría feliz con Hakan. Así es. ¿Supiste? Alguien lo golpeó. ¿A quién? A Hakan. Unos chicos lo patearon muy duro cerca del barrio. ¿Maldices? ¿Qué? ¿Liceo? Si ellos son amigos. No. No, él no. Estoy hablando del cineasta. Sí. Síguese. Patealo sin piedad. Sin misericordia. ¿En dónde está Hakan? ¿En el hospital? ¿Qué pasa? Hakan se convirtió en un hombre. Nos casamos y nos divorciamos. No se enojará si tomo tu mano. No te preocupes. Sé que no lo hará. ¿Y entonces? Le pegaron, Semi. ¿Viste cómo está? No quiero que piensen que coqueteamos. Señor Semi, vine tan pronto, supe. ¿Y Hakan? Aysel. Señora Mine, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Te acuerdas de Aysel? Pusiste su tiara. Ah, la recuerdo. Hakan no está mal. Solo un poco golpeado. ¿Y creen que pueda pasar a verlo? En su cuarto. Aysel. Mira, me dieron una paliza. No, no, te ves bien. Agradecele a Dios por esto. ¿Qué les dijo el doctor? Son moretones. Estaré bien. Pero me patearon el pene. Espero poder engendrar un hijo. ¿Piensas tener un hijo? Dios bendito. No seré soltero siempre, ¿no? ¿Quién te hizo esto, Hakan? No lo sé. Fue en la calle. No creo que fuera por alguna mujer. Solo vagabundos. ¿Vagabundos? Seguro que lo eran. Espero que no haya algo más, Hakan. Ten tu oreja lista, Aysel. ¿Qué dice la gente? Dime si sabe algo. Lo siento, amigo mío. ¿Cómo estás? No debería haber venido. Por favor, no te molestes. ¿Hay algo que pueda hacer, Semi? ¿Vino la policía? ¿Hablaste con ellos? Lo hicimos, señor. Piensa que fue un asalto común. No lo ve en serio. No creo que ellos hagan algo. Está bien. Me encargaré. Hakan, ¿discutiste o peleaste con alguien especial? ¿Algo que puedas recordar? No, señor Iset. Solo trabajaba en nuestra película. Hola. Si me disculpan, Hakan. Señora Miné, señor Semi, lo siento mucho. Miné, no te preocupes. Voy a preguntar por esto. Muchas gracias, señor Iset. No sabemos por qué le hicieron esto. No sé qué pasó. Disculpen. Debería irme también. No cansemos al paciente. No dudes en contactarme si necesitan algo. Muchas gracias. Hakan, descansa un poco, ¿sí? Te necesitamos. Gracias, señor Iset. Después de usted. Hakan está mal, pero no dejemos nuestro proyecto. Tienes que empezar ya. ¿Cuándo te di el dinero? ¿Hace un mes? Tiene razón. Algo inesperado pasó. Por favor, denos un par de días más. Dos días, pero no más. El tiempo es esencial. No me hagas quedar mal con las personas que dieron todo ese dinero para hacer la película. No quiero molestias. Muy bien. ¿Qué tal tu película? ¿Cuándo la estrenarás, Semi? Está en la censura. Ah. ¿Cómo está Bekir? ¿Bien? Salúdalo de mi parte. Tenemos mucho que hacer juntos. Le diré, señor Iset. El señor Iset la verá en el hotel. Haces todo tipo de cosas y cuando estás atrapado, vienes a mí. ¡Qué gran vida! Semi, no eres un niño. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hay algo que no me dices? No, Rhea. Te lo dije todo. Te presenté a Iset. Tu oportunidad de salvarte. ¿Y qué hiciste? ¿Lo estafaste? ¿Cómo es posible? No habría problema si la película pasara la censura. ¿Creíste que pasaría la censura? No digas que no lo pensaste. Corté algunas escenas. No hay nada ilegal en la película. Es una historia de amor. Escucha, Semi. Espero que Iset no lo sepa. La película no pasó y golpean a Hakan. No, Rhea. Él fue al hospital. ¿Crees que actuaría así si supiera? Supongo que crees que Iset es como nosotros. No es como Bekir, hijo. Intentamos sobrevivir para Yesilcam, pero solo piensas en tu bolsillo. ¿Y si Iset se tomó el asunto con orgullo? ¿Eh? Digamos que él no sabe nada y que no fue tu día de suerte. Pero, ¿qué harás cuando lo sepa? ¿Cómo evitaré que lo haga? Por favor, ayúdame. No, no puedes estafar a Iset. Oye, seré franco. No te ofendas. Él te dañará y lo hará con la familia. Todos saldremos heridos. Puedo lograr que liberen la película. Y puedes hacer la película de Iset y darte dinero también. Dios te bendiga, hermano, Rhea. Está bien, bien, con una condición. Quiero que ya no hagas más estupideces. Trabajarás para mí. Irás a Adana. Y manejarás mi negocio. A partir de hoy no quiero saber más de ti. Semi. No solo pagaré tu deuda. Salvaré tu vida. Y a cambio tendrás que hacer... algunos sacrificios. Me obedecerás. Espero te decidas. Está bien, Rhea. Acepto. ¿Notas que las miradas... están contigo esta noche? Tú, Liniña. Por favor, abre bien los ojos. Ese tipo se cae de la silla. Eres hermosa. Eres delicada. Me encantaría aconsejarte. ¿Te molestaría oír a esta anciana? Claro que no. Pero sé lo que dirá. Me dirá que no me enamore. ¿Por qué dices eso? Mamá me lo dice. Personas que se enamoran... y promete no volver a hacerlo. Olvidemos el amor. No es fácil hacerlo. Pero lo logras. ¿Con qué terminas? con una vida fría e insípida. Que lo disfruten. No los escuches. No le tengas miedo. Te hará sentir bien. Y nunca dejes de perseguir al amor. Pero haya a la persona correcta. No le dices al tipo de ahí que es guapo. ¿Qué diría? Que eres ramera. Pero si hace lo mismo es un mujeriego. Pero como tú lo dijiste, tú eres la ramera. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez no es costumbre. Ellos se creen conquistadores y nos ven como castillos a conquistar. Si te opones a esa tradición o cambian los roles, les da miedo. Porque quieren poseer todo. Es parte de su poder y su show. Y si quieres compartir su poder, están a la defensiva. Ahí tenemos que actuar. No hablar aún si queremos. Callar aún teniendo razón. No es solo si se trata del novio, tu padre, tu hermano, tu primo. La lista es larga. Te lo cobrarían. Ellos se empujarían. Porque, mi amor, así es el mundo de los hombres. Yo me deprimí. Te diré el lado positivo. Hay algunos hombres que son difíciles de hallar. No temen a esas mujeres valientes que dicen lo que quieran. Al contrario. Les gustan. Porque tienen a alguien que no pueden manejar. Son felices de tener a alguien con quien compartir. Mi consejo. Si hay uno así cerca de ti, es el hombre adecuado. Sujétalo. No lo dejes ir. Se franca con él. No tengas miedo de abrirle tu corazón. ¿Cómo está, Hakán? ¿Cómo está, Hakán? Te voy a decir lo que han hecho, lo que hizo junto con Semi. Si no fuera por ti, los mandaría a volar. Pero soy quien arregla todo. Van a buscarme. Ojalá pudieran hacer algo bien, tu hermano y Semi. Si aprendieras viendo, los gatos serían carniceros. Eso hacen. Ellos se creen grandiosos. ¿Me vas a decir qué pasó? ¿Qué te digo? Robaron el dinero de alguien e hicieron una película. No es ordinario. Semi no le puede pagar. ¿Qué va a hacer? ¿Lo llevará a la corte? No. Él arruinará sus vidas. Lo hará. Es lo que debes saber. ¿Es por eso que lo golpearon? Semi piensa que no hay relación. Solo Dios sabe a quién más han estafado. No puedo seguirlos todo el tiempo. Está bien, Rea. Estás enojado con ellos, no conmigo. ¿Qué pasa si lo estoy? Seré quien resuelva todo. Semi fue a verme. Hablamos. Aceptó mi oferta. Él irá a Dana. Hakán trabajará en mi empresa. Es la última vez, Mine. Entérate. No me importa si es la última vez, por favor. ¿Por qué me dices eso? Porque siempre me molestas. ¿Pensaste qué pasaría si no fuera por mí? No vayas lejos. Solo veas cinco años. No tenías trabajo. Nadie te llamaba. Ni sabían tu nombre. Eras una estrella barata con películas baratas. Tus películas se veían en los cines rurales. Dime si miento. Luego actué en tus películas, Rea. ¿Quién hizo más dinero de ellas? ¿Tú o yo? No estoy hablando de dinero. Y si no se trata de dinero, ¿de qué se trata? ¿Eh? No actúas porque es correcto, sino porque quieres tener la razón, Rea. Me ayudaste una vez. Y sigues reclamando. ¿Es eso lo que piensas? No quieres entenderme, Mine. Si estoy haciendo algo, no lo hago para solo poder tener razón. Lo hago para ti. El barco de Errol No bebas más. Ve a casa. Mira, Errol, no querrás extrañarme. Querrás que vuelva de nuevo y vuelva a mostrar otra vez mi cara. Oye, otra. Una más. Hola. ¿Y el más? ¿Semi? No. No. Me sorprendiste. Bien hecho. Es una gran película. Gracias, Gilmas. Como no pasó la censura, quería celebrar mi gran fracaso con Errol. Que se pudran debe ser muy real para ofenderse. Que se vuelvan locos me gustó mucho. Hacías películas extrañas y pensé que seguirías haciéndolas. Me equivoqué. ¿A qué le llamas extrañas? Las de amor. Ay, vamos. Gilmas, el amor es dinero. ¿Por qué no filmar de amor? Claro que las haremos. A veces hay que hacer diferentes. ¿O me equivoco? ¿Iré a tu ciudad natal? Adana junto al puente. Adana junto al puente. Mira frente al castillo. Mira frente al castillo. Vamos, salgamos juntos. Vamos, salgamos juntos. A encelar amigos y enemigos. A encelar amigos y enemigos. ¿Iras a filmar ahí? Será bonita. Sí, bonita. Señor Gilmas, ¿cómo está? Señor Semmy, te fui a buscar a tu oficina. ¿Sí? Semmy, tomemos raki juntos, ¿de acuerdo? Todos fuman cigarros aquí. Bandido. No le gusta fumar. Cree que solo los elefantes lo hacen. ¿Qué quieres, Faique? Traje la cámara. Oí que golpearon a Hakan. Pensé entregártela. ¿De qué me hablas? ¿Cómo? Tú lo prometiste. Hakan y yo trabajamos. Parece que él no te dijo. Dijo que hoy era el final. ¿No es este coche de Errol? Ahora es mío. Se lo compré. Debe irte muy bien. Hay que trabajar duro, Semmy. Lo hago. Lo que esperaba tener en el futuro me llegó antes. Es así. ¿De qué hablas, Faique? Solo parloteo. Hotel Palazzo Donizetti. ¿Cómo conociste a Hakan? ¿Tú qué crees? Hice pequeños papeles en algunas de sus películas. ¿Tú actuaste? ¿Podría verte en esas películas? ¿Cuánto te pagaba? ¿O lo hacías por gusto? No entiendo de qué películas hablas. Si fuiste al hospital, estás cerca de él. ¿Sientes celos por mí? Tú también conoces a mucha gente. Vi tu foto con una mujer en un periódico. ¿Y qué? ¿Alguna vez te pregunté quién era ella? Te preguntaré algo. Escuché que Hakan es un mujeriego. ¿Dormiste con él? Respóndeme. Claro que no, no lo hice. ¿Actuaste en una cinta de sexo con él también? ¿Preguntas por la mujer del periódico? Sí, la conozco. Y a su familia. Sé dónde vive. Sé que es tu Dios. Sé todo sobre ella. Dios nos cría y ellos se juntan. ¿No pensaste que nos casaríamos, o sí? Tú, tú ya no me entretienes. Solo me molestas. Lloras por nada. Me haces preguntas estúpidas y absurdas. Ya no quiero verte más. No, no, Iset. Iset, no quería molestarte. Por favor, perdóname. No hay nada que pensar y tampoco nada que perdonar. Iset, no me dejes, por favor. ¡Vete! Entra. Parezco recién circuncidado. Dios castigue a todos. No maldigas en mi casa, Hakán. Dame. ¿Y la sirvienta? La despedí. Ven. Pero tengo todo lo que necesitas. ¿Está bien? Aquí. Yo me los quito. Voy a bañarme e iré a un ensayo. ¿Cómo? ¿Me invitaste aquí y ahora te vas? ¿Qué voy a hacer aquí solo? Hakán, volveré tan pronto como termine. ¡Oh! Hakán, ¿no crees que te golpearon por tu negocio o sí? ¿Por qué dices? No lo sé muy bien. Semi me dijo que tenía deudas. Por eso lo pregunto. Ah, no creo. Si fuera así, el tipo que me golpeó me lo diría. No lo sé, nos telegrafiarían. Nos diría por qué me golpearon. No dijeron nada. Dios los maldiga. Ah, bueno, está bien. Tomaré un baño ahora. Trata de descansar un poco. ¿Está bien? Sé paciente, amor. ¡Oh! Anda. Hermana. Hermana. Ya voy. Ya voy. Sí. Es la camisa del señor Rhea. ¿Camisa? ¿Por qué? Quería lavado en seco. Lindo día. Lo siento. Es la camisa de todas. ¿Conoo? Es la camisa de todas, la camisa. ¿Vocera o no? ¡Loop! ¡Vocera! madre, ¿Con qué? ¡Vocera! 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 ¡Hermana! ¡Hermana! ¿Qué pasa? ¡Me asustas! ¿Qué rayos es esto? ¿Por qué tiene su ropa aquí? No es asunto tuyo ¿Qué quieres decir? ¿Te ves con Rhea? Oye, pensé que era un buen chico Pensé que era un ángel, pero sé por qué fue por ti Hakan, por favor, para No, ¿sabe mi cuñado esto? Hermana, él es un hombre casado ¿Qué crees que haces? Cuida tus propios asuntos, no vengas a enseñarme Olvídate de eso, ¿cómo le haces esto a mi cuñado? Nos divorciamos hace años ¿Crees que puedes hacer esas preguntas? Te vi tomando su mano ayer ¿Por qué tomaste su mano? ¿Por qué lo animas? ¡Él te ama! ¿No te apena? Cosas entre él y yo Y con otro hombre me atañen solo a mí ¿Me has oído? Puedes opinar Pero no decirme qué hacer Requiero sobrevivir, no tú Bien Toma esto Tómalos todos y haz todo lo que quieras hacer Hakan Adiós Recapacita, por favor ¡Me voy! ¡No puedo quedarme! ¡No debí venir aquí! ¡Me rompiste el corazón! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo le haces esto a Semi? ¿Cómo nos haces esto? ¿Estaba su camisa bien almidonada, Tajir? ¿Él cotilleó sobre eso? Las cartas me dicen su fortuna Veamos lo que le pasará al señor Rhea ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Señorita Tulin, bienvenida. ¿Qué tal, Levat? Bien, ¿y tú? Bien, ¿estás a mí aquí? Él vendrá pronto. Estaba a punto de irme. Está bien, está bien, puedes irte. Lo esperaré. Espéralo en su oficina. Bien, aquí lo espero. 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 Debemos hablar. Ya no haré esto, Semi. No te bañas dos veces con la misma agua. No te molestaré y tampoco me molestarás. Siempre nos amamos. Ya hemos vivido esto, Semi. Sé cómo termina. Y yo no tengo la fuerza para hacerlo de nuevo. ¿No? ¿No? ¿No puede ser una nueva historia, Mine? ¿Eh? 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 Yo te amo, Semi. 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 No quiero perder lo que tenemos. Hasta siempre. Hasta siempre. No quiero perder lo que tenemos. No quiero perder lo que tenemos. No quiero perder lo que tenemos. Semi. Supongo que bebió. Es una recta. Mira. Se estrelló contra el árbol. Oye, ella no debió conducir sola. Ella usa tacones. Tal vez no pudo frenar. Ahí está, hay una botella Oye, ¿crees que es una prostituta? Es un pecado, no hables mal de los muertos, por favor No es un pecado, tal vez dejó su casa No es un pecado, tal vez dejó su casa No es un pecado, tal vez dejó su casa No es un pecado, tal vez dejó su casa No es un pecado, tal vez dejó su casa No es un pecado, tal vez dejó su casa